En el Estado Mérida inició la operación Plan Cambalache, el cual viene a sustituir aires acondicionados de la marca Ayer para reducir el gasto de energía eléctrica. El ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica indicó que se podrán adquirir equipos tipo Splint con la condición de que el beneficiario lleve el viejo que esté operativo. Esta vez le ha correspondido al Estado Mérida, donde están destinados 20.000 aires acondicionados de los 2 millones en primera fase e iniciamos aquí con 3.000. Hemos visto la afluencia, hay mucha fluidez.